Un balance positivo del fin de semana de celebración de Navidad, teniéndose en consideración los días 24, 25 y 26 de diciembre, reportó Carabineros, señalando al general Christian Llévenez que en cuanto a los accidentes de tránsito en cantidad se mantuvieron a los del año pasado, es decir 13, aumentando en 3 en comparación al año 2008, no existiendo lesionados de gravedad ni hechos que lamentar, además de daños materiales en ninguno de estos. Hay que constinar que los tipos de accidentes fueron 7 colisiones y 6 choques. En cuanto a las denuncias, en el año 2009 se produjeron 5 por hurtos, 6 por lesiones, 31 por infrecciones al tránsito, 3 por robo de accesorios de vehículos, 11 por robo con fuerza, 12 por BIF, 0 por infrecciones de locales de alcoholes, 16 por hebrida en la vía pública y 2 por consumo de alcohol en la vía pública, mientras que este año disminuyeron todas estas hasta en un 100% en algunos casos, aumentando solo la infrección a locales de alcoholes a 1. En total disminuyeron de 86 a 55 las denuncias. Por otra parte, los detenidos por conducción en estado de debilidad aumentaron de 4 a 6 en relación al año pasado, por hurto disminuyeron de 5 a 3, por lesiones aumentaron de 3 a 4, por robo con fuerza disminuyeron de 3 a 0, y por BIF de igual manera disminuyeron de 8 a 6. En total los detenidos disminuyeron de 23 a 19 en este periodo de tiempo. Es positivo respecto a los resultados en cuanto a personas que fueron partícipes de delito y de accidentes en el tránsito. En lo que es delito hubo una disminución considerable, alcanzando algunos niveles sobre el 40% en cuanto a las denuncias y personas detenidas que hayan sido sorprendidas por estos sucesos, como son los robos, los hurtos, los que demostraron a mayor vaca. Y en cuanto a los accidentes en el tránsito, se mantuvieron la misma cantidad que el año anterior, de 13 accidentes, accidentes menores, cuyas consecuencias fueron 3 personas lesionadas de carácter leve. Acabo de mencionar que el año pasado se registraron 15 personas fallecidas por accidentes de tránsito y en lo que va del año, los muertos por esta causa ascienden a los 22.